Fíjense bien lo que les voy a decir, en este video van a ver algo que nunca antes ha publicado Lo voy a publicar porque mis Zacatecas, gente que trabaja para mi allá, me lo comentaron que si lo podía publicar Saben, nunca me ha gustado publicar esto, pero esta vez lo voy a hacer Me dijeron, Toñito, ¿podrá publicar esto usted para qué? A ver si hay más gente de nuestro Genaro Codina Zacatecas que quiera apoyar, que se quiera comunicar con ustedes O si quieren apoyar directamente para Zacatecas, con nuestra gente más humilda, más humildita que ocupa apoyo y se ocupa ayudita Quiero que vean un poquito de lo que hago en mis tiempos libres ¡Ojo! ¡No me vayan a criticar! Saben una cosa, este, chiva hombre Es que nunca lo había hecho, nunca lo había publicado eso de lo que les voy a mostrar Esto es lo que va a salir primero, guáchenle, guáchenle ahí, guáchenle ahí Así es mi gente, así es, vamos a seguir mostrando este bonito pencononón De lo que yo les había comentado, de lo que yo les había dicho Miren nomás, contento y feliz el viejón Y seguimos trabajando con los T-800 Se vienen nuevos caballada, nuevos pencos al rancho de los Herreras en dos semanas Para la gente que quiere comprar un pencononón Quiero dejarles saber que se viene nuevo equipo, nueva caballada, se vienen más de 200 camiones al rancho de los Herreras Todo lo que está aquí ahorita en estos momentos, casi todo está vendido Todo está casi vendido mi gente, casi todo está vendido Cuando ven ese papelito ahí en el vidrio, es porque dice pending, pending, pending Está totalmente, totalmente los tenemos vendidos La verdad, se les ofrece una disculpa a toda la raza, a toda la gente Porque me regañan, porque no les contesto las llamadas, no les contesto los mensajes Saludos para toda mi gente de España, saludos para toda mi gente de Italia Vivo de México calicos, como está mi gente de México Como ven las cosas, como está nuestro México, por allá por México Que bonita mi gente de México Saben una cosa que extraño de mi tierra, de allá del rancho Yo extraño los calostros de una vaca que parió Extraño la leche de chiva Extraño los huevos de las gallinas allá en el rancho Extraño matar un conejito para comernoslo allá en el monte, en el llano Cuidando las chivas, las borregas, las vacas Todo eso lo extraño bastante mi gente Saben, pues aquí en el rancho de los Herreras yo dije a mi papá ¿Sabes qué? Pues vamos a comer unas borregas Vamos a comprar, ahorita hasta tenemos un cochino Aquí en el rancho de los Herreras Vamos a comprar unas chivas, vamos a comprar unas gallinas Ya estamos haciendo un Zacatequitas chiquito aquí en Houston, Texas Nosotros mi gente La verdad Extraño comer nopalitos Extraño comer los chícharos, las habas Yo sé que hay mucha gente que no sabe de lo que estoy hablando Porque tenemos seguidores de todos lados, ya saben, pero Mi gente del rancho de la Sierra de Zacatecas saben de lo que estamos hablando Extraño los frijoles, los nopales ¿Sabes una cosa? Sí, guau, guau Quiero decirle a todo el mundo Ey Que nunca les dé pena de dónde vienen, mis jóvenes, eh Aquí Toñito de los Herreras Viene del Salto Prieto de Genaro que viene a Zacatecas Y con mucho orgullo lo gritamos y lo diremos Venemos del rancho Y qué bonito, es lo bonito recordar Estamos platicando ahorita Yo y uno de mis hermanos, el flaco, estamos platicando ahí ¿Te acuerdas carnal cuando nos íbamos a las liebres? No, sí ¿Te acuerdas cuando íbamos a las salas de cerros? ¿Te acuerdas cuando íbamos a las salas de los caballos? Los que, pues, los potrillos, ¿no? Es algo bien bonito recordar Perdón que me salí de este tema Oigan, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya que estamos aquí Aguánteme, aguánteme Aguánteme Que no pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale, no, de Dios Quítenme la venda Porque sigo yo Se acabó Oigan Se me vio olvidado Que no se les olvide Suscríbanse Al canal de Los Herreras Trucks De Houston, Texas Ahí estamos, mi gente Vamos Miren nomás Chulada de cuaco Miren nomás Chulada de penco Miren nomás Qué bonito pencononón Se va Se va A su nueva casa ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Este penco Pues es usado ¿Me entiendes? No es No es nuevo Es usadito Ya Alguien nomás Ya lo había trabajado Este Pues trabajamos un poquito en él Para dejarlo un poquito bonito De adentro Lo más que se pueda Que nuestros clientes Se vayan completamente Satisfechos Contentos Aquí en el rancho Los Herreras Miren nomás Qué bonito Lo bonito Y seguimos Con los camiones Que son muy importantes Que no se vayan podridos Que no se vayan picados Mi gente Hey Quiero decir una cosa A toda la raza Quiero decir esto ¿Saben una cosa? Estoy trabajando más duro Más recio Más bonito ¿Para qué? Para entregar sus camiones Más rápido Más pronto Para ustedes Para que ustedes estén contentos Para que ustedes estén Satisfechos con nosotros A todos los que no se les estamos entregando Les ofrecemos una disculpita Vamos ¡Tierro para entregarlo! ¡Vámonos! Así es mi gente Estamos en el rancho Los Herreras De Houston, Texas Con lo bonito De lo bonito Donde no paramos Se le ofrece una disculpa A toda la raza Que no le hemos podido contestar Discúlpenme De todo corazón Acaba de llegar El dueño De este bonito T-800 Motor Caterpilla Con transmisión De 10 cambios Este dompecito Es un dompecito Usado Que se vendió Aquí en el rancho Los Herreras Le voy a regalar Esta gorrita Al viejón Miren ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? ¿Les gusta la idea? ¿O no les gusta la idea? ¿Viejón? ¡Viejón! Un regalito Un regalito Estamos en vivo En el YouTube Ahorita en estos momentos ¿Cómo se le hace Su pecononón, viejón? Está contento Está feliz ¿Qué le dice a la raza Que nos visite el rancho Los Herreras ¿O qué le comenta a usted? Sí, con Carlos Coquets ¿Sí? Está contento Porque le acabo de confirmar Que es aquí Si no es sorpresa ¿Cómo? Está contento Porque le acabo De confirmar Que ese Quien se fue Es el precio Ay, Diosito Santo De mi vida No me digas eso Ni de broma, carnal Barato, barato Se fue Les ofrecemos una disculpa ¿Te puedo poner un poquito más acá? Les ofrecemos una disculpa A mucha gente Porque en el TikTok Y en el YouTube Me pregunta la raza Y me dice Pon precios, precios Pero miren Yo no puedo poner precios Por respeto a los clientes ¿A usted le gustaría Que pusiera el precio De su camión en el YouTube? No, eso no se dice Eso no se dice Es que O sea, es por respeto A nuestros clientes Mi gente Les ofrecemos una disculpa Viejón Ya comentó usted Aquí antes Ya había tenido un camioncito Póngase la gorrita A ver cómo se le ve Póngase la, hombre Total, hombre Cacos para ponerse Es chulado Qué pelado Tan chulo, hombre Ya está más hermoso Ahora sí, hombre Oiga viejón Antes me había comentado Que usted ya tenía Un camioncito ¿Qué opina ahora Sobre este camioncito Que se está llevando Aquí en el rancho Los Herreras? Ahí hace el billete Es con él El servicio aquí Al 100 Así ¿Qué lo atendió usted? Usted Toñito Los Herreras Lo atendió ¿Cómo le dio el servicio Toñito? Al 100 Al 100 No, mijo Súbase al millón Porque al 100 Andamos dando lástimas Ay, pues la chingada Oiga viejón ¿Qué le iba a decir? De todo corazón De rancho Los Herreras Le damos un millón De bendiciones A usted y su bonita familia Que les vaya bien Nuestro camioncito Para que venga Y al rato Se lleve otro, mijo ¿Está contento Con lo que queramos Que le íbamos a hacer? ¿O se nos pasó la mano? No Se le pasó la mano Porque me dejaban mejor Guerrero, ¿cómo ves tú? ¿Qué opinas con él? Que se le pasó la mano Que se te pasó la mano En el precio Y en los detallitos Que necesitas cargar Hijo de eso No, 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 no Yo soy una persona Que si no me lo venden Yo se lo compro Ya ve Ahí está el primer comprador Yo lo dejo Bueno, viejote Yo lo dejo Me lo dejo para jugar al camioncito Guerrero, por favor Porque vamos aquí a grabarlo Vamos para que Viejón Así de Muchas gracias De todo corazón Por haber comprado Aquí en el rancho Los Herreras La vez antes Millones de gracias Y esperemos que no sea el primero Esperemos que sea bonito Ay, hijo de la chingada ¿Cuál por ese? Ah, ese Tengo uno Está bonito Está bonito Ahí nomás Ahí nomás Qué chulada de cuaco Ahí nomás Qué chulada de peco Miren nomás Qué belleza Miren nomás Qué emoción Miren nomás Qué bonito Qué bonito es lo bonito Solamente en el rancho Los Herreras Donde tenemos los mejores cuacos Donde tenemos Los mejores pencos Una cosa así le digo A toda la raza A todo el mundo Fíjense nomás Nosotros somos personas de trabajo Nosotros somos personas serias Fíjense nomás Este peco no no Que se le acaba de vender A este viejo no no Es un peco no Un saú Ojo Un saú No es nuevo Porque lo van a ver Ahí Un poquito Diferente A lo que yo subo Ahora van a mirar O te lo voy a mostrar Cuéntenle ahí Queremos darle Infinitas gracias Gracias señor Toño Herrera Por el apoyo Para cada niño De la comunidad De Minillas El día de hoy Este Se organizó Una pequeña posada Para los niños Este espero Y les guste Es un pequeño presente Pero con mucho cariño Por parte de ellos Digan Griten todos Gracias Eso Muy bien No No ¡Gracias! 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 Acá hay otra, ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Ven! Ya, ya, ya... Bueno, pues ya terminamos los bolos. Ahí quedaron. Este ya para el día de mañana. si Dios empezará a repartirlo a cada uno de los niños de nuestra comunidad.